Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de varias cosas, entre otras, cómo dar los primeros pasos cuando queráis construir un escenario para vuestros videojuegos, pero antes os voy a hacer un pequeño resumen de cómo vamos hasta ahora con el videojuego que estamos haciendo, del que por cierto os tengo que anunciar que dentro de poco vais a empezar a ver cosas como la figura, el modelado que vamos a hacer de su protagonista, vais a ver también el logotipo de la empresa, que es algo que hemos estado haciendo hasta ahora, el logotipo del videojuego y probablemente dentro de no mucho también la página web que vamos a estrenar para ir patrocinando este juego, que podáis conocer un poco más de qué va todo el tema y por supuesto ir quedándonos con mails y con posibles bakers para el proyecto de Kickstarter. Hablando del proyecto de Kickstarter, también nos ha costado bastante organizar todas las recompensas, todo lo que vamos a ofrecer, empezar a pensar en precios, en financiación, cuánto necesitamos, cuánto vamos a tener que pagar de impuestos, cuánta gente vamos a tener que contratar para acabar el proyecto, en fin, un montón de cosas que son bastante complicadas, que por cierto, ahora que lo estoy diciendo, me parece que es bastante interesante hacer un vídeo de cómo organizar vuestros proyectos para calcular la financiación y el tiempo, en fin, todo lo que necesitáis saber para pedir dinerete, tanto a un publisher, si es que os interesa, tema del que también, por cierto, tengo pendiente hablar, o por si queréis hacer un crowdfunding como vamos a hacer nosotros. A parte de organizar la financiación, de decidir cuál era el nombre de la empresa, cuál era el nombre del videojuego, de registrarlo todo, de hacer los logotipos para empezar a mover todo el asunto, hemos tenido que tomar algunas decisiones. La idea del guión en principio era mía, pero luego la desarrollamos entre los tres que estamos ahora metidos en el videojuego, luego habrá mucha más gente incorporada, por supuesto, y Adrián, que ya lo conocéis de algún vídeo en el que ha salido, fue el que desarrolló el guión completo, a falta de poner algunos diálogos todavía. Y una de las decisiones que tomamos, gracias al guión que estaba haciendo Adrián, que por cierto, la semana que viene vamos a tener un podcast con él para que nos ayude a entender cómo se hace un guión y cómo secuenciarlo en partes y hacerlo de la forma más eficaz para vuestros videojuegos, que ya sé que es un tema que a muchos se nos atraganta y que os interesa, bueno, pues aparte de eso, tomamos una decisión que creo que es la mejor, que fue dividir el videojuego en tres partes. Primero, porque para la historia es bastante conveniente, nos venía bastante bien en cuanto al propio guión, en cuanto al desarrollo de la historia, pero también porque de cara a la financiación nos venía muy bien tener que pedir solo financiación para una primera parte y no para todo el videojuego completo, es mucho más accesible y creo que esto nos puede ayudar a completar el proyecto de una forma muchísimo más eficaz. Aparte que por otros muchos motivos también nos venía bien, primero porque nos ayuda a tener el feedback de una primera parte para desarrollar las siguientes, nos va a ayudar a sacar contenido anticipado para que lo podáis probar y nos podáis ayudar con el feedback, dándonos algunos consejos, opinando de cómo veis el tema. Al final fue una decisión que acabamos tomando y que nos parece desde luego la mejor. También hemos tomado alguna decisión como que vamos a meter algún tipo de contenido en metaversos, todavía no sabemos muy bien, pero probablemente sea OVR porque el resto está imposible ahora mismo comprar en ninguno de los que hay ahora, pero sí nos gustaría hacer algo de contenido en realidad virtual, algo parecido a un museo con algunos de los personajes del juego, con información, con pequeños trailers o teasers que podamos poner. En fin, algo un poco relacionado con este tema que ahora está muy en boga. Por cierto, dentro de poco vais a tener un vídeo con mi opinión acerca de los metaversos. Y otra cosa que nos está costando bastante decidirnos es en qué país abrimos la empresa. Ya sabéis que cada uno vivimos en un país diferente y hay países que por la carga impositiva, o mejor dicho, el robo que perpetra el Estado contra los emprendedores, pues nos haría literalmente imposible el poder financiar esta operación. O sea, la carga de impuestos es tal que nunca podríamos recaudar lo suficiente como para solamente pagar los impuestos. Con lo cual, esto nos dificulta mucho la cosa. O sea, es algo que tenemos todavía pendiente, pero que tenemos que resolver dentro de poco. Y hay una última cosa que os voy a comentar, lo tengo por aquí todo apuntado porque no me quiero olvidar de nada, es que estamos empezando a hacer el proyecto ya. De ahí viene este vídeo en el que os voy a enseñar un poco cómo se empieza a hacer el escenario, lo que hacemos como el blocking. Al principio habíamos pensado en hacer una demo, que es, digamos, la mejor forma de llegar al público, pero esto tenía algunos inconvenientes. Primero, que para una demo hay que desarrollar bastantes mecánicas del juego y es algo que todavía no podemos permitirnos. Nosotros podemos iniciar el proyecto, pero no podemos financiar demasiado tiempo de desarrollo, con lo cual la demo se nos hacía bastante complicada sin tener que contar con financiadores externos que nos pondrían ciertas condiciones que no queremos tener. Queremos tener total libertad creativa. Por lo tanto, hemos decidido hacer una cosa alternativa que nos parece muy interesante y que vamos a poder compartir con todos vosotros mucho antes y de una manera mucho más abierta y más eficaz. Sería un escenario con más o menos lo que queremos que represente más del juego. Esto supone varias ventajas. Lo primero, mucho menos trabajo, con lo cual vamos a poder sacarlo mucho antes, con lo cual lo vais a poder probar mucho antes, nos vais a poder dar un feedback más directo y nos serviría como terreno de pruebas esa misma demo o ese mismo escenario para ir implementando mecánicas del juego un poco, pues eso, como campo de prácticas para que nos podáis seguir dando vuestra opinión pero sin tener demasiadas complicaciones de programación, etc. Sería lo mismo, pero en un terreno mucho más ligero y mucho más accesible. Segundo, no tendríamos que invertir tanto dinero, por lo tanto, tendríamos más libertad creativa, mucho más libertad de movimiento. Y por último, porque de esta forma, sin tener demasiada jugabilidad, sin tener mucha programación, teniendo un proyecto más ligero, nos sería mucho más versátil para hacer, por ejemplo, cinemáticas, para poder meter más elementos o quitarlos según queramos y poder hacer trailers, poder hacer teasers o sacar imágenes del juego que sean bastante más vistosas de cara a la prensa y demás. Para esto diseñamos un mapa bastante sencillo, pero que es bastante resultón para lo que queremos hacer, es decir, va a tener diferentes niveles en los que vamos a poder enseñar diferentes tipos de escenarios, interiores, exteriores, abiertos, cerrados, etc. Cosa que ha sido bastante fácil porque, al no ser una demo completa, no tenemos que ceñirnos al guión, lo cual nos da mucha más libertad creativa para que se pueda disfrutar del aspecto de estos escenarios. Y bueno, gente, de repente, magia, vengo con una camiseta diferente. No, no es magia, es que he hecho el vídeo en dos días diferentes y no me apetecía ponerme la misma ropa. Y ahora vais a ver, gente, lo que es un embloque o blocking, que es el paso siguiente que voy a hacer en mi videojuego. Para esto ya tenéis que tener un mapa bastante claro, bastante detallado de lo que queréis que ocurra en vuestro juego del terreno. Cosa, por cierto, que os voy a explicar si me da tiempo mañana o pasado mañana en algún vídeo, cómo organizar vuestros terrenos de juego de una forma eficaz para no encontraros con sorpresas durante el resto del desarrollo. Pero yo ya lo tengo hecho y vamos a ver el blocking. El blocking es esbozar de una forma muy sencilla un escenario para hacernos una idea de escala, proporción, tamaño, etc. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, pues por varios motivos. Primero, porque se hace muy rápido y así te haces una idea muy clara de lo que quieres. Si empiezas a meter modelos acabados, luego te vas a encontrar con varios problemas. El primero, que te va a dar pereza quitar cosas que has tardado más tiempo en colocar. Un cubo lo colocas de cualquier manera y ya está. Pero si empiezas a poner modelos mejor hechos, los vas a querer colocar bien y luego te va a dar pereza deshacer todo ese trabajo si tienes algún error. Segundo, metiendo modelos acabados se ven menos los fallos, se ven menos los errores, porque todo se ve bonito, todo se ve acabado y luego, como decía, los cambios cuestan bastante más. El blocking es mucho más rápido. En un par de horas tienes un terreno de juego completamente modelado, entre comillas, con estas formas tan básicas que te permiten saber bien por dónde te estás moviendo. En mi caso, en lo que estáis viendo en pantalla, es demasiado sencillo, es muy básico, porque soy el único que se tiene que hacer una idea de lo que está pasando. Si fuera una compañía más grande, y ahora vais a ver unos ejemplos de Naughty Dog, que hacen este tipo de cosas, pero llevadas mucho más allá, lo que hacen es trabajar muchos departamentos a la vez. Tienen que trabajar a la vez iluminadores, modeladores, animadores, las personas que se encargan de las partículas, etc. Por lo tanto, tienen que tener un embloque más detallado, más parecido al producto final. Y lo hacen con un programa que a mí no me gusta mucho para videojuegos, porque hace unas geometrías muy muy malas, que es SketchUp, pero como veis en las imágenes, sólo lo utilizan sin texturas para hacerse una idea de cómo va el escenario. Como yo no tengo ningún otro departamento que dependa de mí y voy a hacer todo el trabajo en el escenario, el embloque es muy sencillo, sólo tengo que hacerme una idea. Luego empezaré a meter modelados, empezaré a texturizar, empezaré a iluminar, pero voy a hacer todas esas cosas de forma secuencial, y las voy a hacer yo todas. Por lo tanto, me puedo permitir que el trabajo sea mucho más sencillo desde el principio y así invierto menos tiempo. No obstante, me gusta mucho hacer siempre un embloque inicial porque más de una vez he empezado, muy valiente yo, a modelar un escenario con objetos ya definitivos y cuando me he encontrado con un error y que había que cambiarlo, me ha dolido bastante, cosa que hubiera evitado desde el principio con un embloque bastante básico. Perder unas horas, un día, un par de días en hacer un buen embloque va a hacer que luego vayáis mucho más rápido y más sobreseguro. Lo digo porque a mí personalmente me cuesta mucho hacer correcciones cuando ya he invertido bastante tiempo. Si no me queda más remedio, las hago, pero cuando hago los embloques con modelos un poquito más trabajados, con texturas que ilumine un poco mejor, al final me acabo resistiendo a hacer cambios y acabas haciendo algo a ver si cuela y no algo que es lo que debías hacer de forma óptima en tu videojuego. Es un consejo que os doy porque realmente a mí me funciona muy muy bien. Bueno gente, y aquí tenéis el embloque que estoy haciendo. Como veis no puede ser más sencillo. Esta plataforma es el punto de partida de este escenario y va recorriendo el personaje por estos cubos que están puestos a modo de camino. Estos conos que tengo aquí son montañas, acantilados, en fin, accidentes geográficos. Ya sé que hay que hacer un enorme esfuerzo de imaginación, pero cuando el personaje recorre, aunque sea de este modo tan sencillo, el terreno, se imagina perfectamente cuál es el tamaño y la posición de cada cosa. Más o menos es lo que se busca de un embloque, eficacia y perder poco tiempo. Esta formación de aquí, que no son más que unos cuantos cilindros juntados de mala manera, que puestos uno detrás de otro nos forman una cueva por la que tienes que pasar. Una cueva que por supuesto luego quedará perfectamente modelada y moldeada. Y como veis nos vamos acercando al resto del escenario. Todavía no he puesto las montañas, acantilados y demás que delimitan la parte exterior porque hay alguna zona que es un poco más abierta. Pero como podéis ver, está formada pues simplemente por unos cubos, pero no me hace falta nada más para saber cómo funciona el terreno. Y desde este ángulo podéis ver cómo el camino continúa por aquí y aquí tengo una especie de colinas más suaves, ya no son esos acantilados que representan los conos y con eso es más que suficiente para hacerme una idea de por dónde tiene que ir el personaje. No hay nada más, no tiene mayor complicación. No hay mucho más que explicar, es un concepto bastante sencillo, pero que veo que muchos principiantes ignoran totalmente y la verdad es que al final, como dice el refrán, vísteme despacio que tengo prisa, se acaba ahorrando mucho tiempo. Una vez que esté hecho este en bloque hablaré con los chicos del equipo, lo compararemos con los guiones, con los diálogos que tenemos, con todo lo que queremos hacer, vemos si es óptimo y a partir de ahí empezaría el modelado y la iluminación de los escenarios. Ya os lo iré enseñando a medida que lo vaya haciendo. Una vez que tengamos algunos modelos puestos en un escenario que tampoco es demasiado grande, hablando de un videojuego, lo que vamos a tener que hacer son un montón de pruebas de rendimiento, ver cuántos polígonos podemos manejar, qué cosas podemos poner, cuánto detalle podemos mantener en la escena, etc. Esto es algo complicado porque, como ya sabéis, estoy utilizando Unreal. En este caso es la versión 4.27.2, pero cuando saltemos a Unreal 5 se supone que en VR, Nanite, que es esa forma de renderizar los polígonos que nos permite meter muchísimos más polígonos sin pérdida de rendimiento, se supone que va a estar plenamente activa para VR, pero todavía no es definitivo, con lo cual ahora estamos intentando trabajar a la manera tradicional con LODs y otras cosas que ya os iré explicando en el futuro cómo funcionan y cómo se optimizan, pero en principio no sabemos si vamos a poder contar en un futuro cercano con esta tecnología que es lo más interesante que hay ahora en Unreal 5. Con lo cual nos espera un buen montón de pruebas extra que vamos a tener que hacer que os iremos explicando porque seguro que también se aprende mucho de ese tipo de cosas, pero en general la cosa va ya un poco sobre raíles. Es cuestión de tiempo que empecéis a ver vídeos de cómo va empezando a quedar el videojuego. No hay mucho más que hablar de este tema que es bastante importante. Os recuerdo que la semana que viene hablaremos con Adrián de cómo organizar un buen guión, de cómo secuenciarlo y hacer que acabe de la mejor manera, que todo cuadre y que tenga la longitud que queremos y cómo dividirlo en diferentes partes para no tener ahí un caos total. Y yo subiré dentro de poco un vídeo en el que os voy a explicar cómo organizar de una forma bastante sencilla vuestros mapas, vuestro terreno de juego para que todo cuadre y quede de la mejor manera posible. También os recuerdo que a finales de semana vais a poder un vídeo con mi opinión sobre los metaversos y la semana que viene voy a hacer un vídeo muy interesante de un concepto nuevo que se está empezando a oír, sobre todo si estáis un poco metidos en el campo de la economía, de la política, geopolítica, etcétera, que es el tema de Web 3. Ojo, no confundir con Web 3.0, sino Web 3, que es algo que tiene un poquito acojonados a todos los estados. Vamos a hablar de ello la semana que viene, es un tema muy interesante que va a influir seguro mucho en este mundo que tanto nos gusta de los videojuegos. Y no me enrollo más, gente, si os ha gustado el vídeo dadme un like, suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía para no perderos ninguno de mis vídeos y sin nada más os mando un fortísimo abrazo y nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.